¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy mi este que creo que no hay que estar por aquí de vuelta por el canal en nuevo vídeo de Fala Guys Hoy gente vengo a hablar de un tema que la verdad es que muchos streamers están hablando sobre ello Y quiero dar mi opinión y quiero que sepáis pues lo que opino yo sobre el tema Es el tema del skill-based matchmaking Y diréis ¿Qué coño es eso? A ver, háblame en español por favor Bueno pues básicamente el skill-based matchmaking, ¿vale? Para que os lo entendáis Fala Guys es básicamente lo que ponen en los juegos para que la gente de un nivel solo juegue con personas de su mismo nivel Por ejemplo, una persona que venga nueva a jugar a Fala Guys pues que no le pongan contra una persona que tenga 2000 horas jugadas O, bueno, etc. Esto desde hace poquito ya lo pusieron en Fortnite y en más juegos como ya sabréis O si no lo sabéis pues bueno ya lo pusieron en otros juegos Y ahora todo el mundo en Fala Guys está pendiente de a ver qué pasa Porque todo el mundo dice que se está encontrando con gente buena Pero realmente no han dicho en ningún momento, en ningún sitio Que sea verdad que hayan puesto matchmaking Yo sinceramente me sigo haciendo las mismas victorias que siempre Y sí que es verdad que me encuentro gente buena Pero es lo que hay, o sea, al final la gente va a aprender a jugar Incluso más ahora que saldrá el juego gratis habrá más gente buena que antes incluso Así que en mi opinión yo creo que no hay matchmaking Hay gente más buena, sí, pero matchmaking como tal todavía no hay Así que nada gente, vamos a jugar una partida Vamos a ver si hay matchmaking o no Vamos a ver si la gente es buena o es mala Y nada gente, nos vemos en el siguiente vídeo Dejar un like que se hace mucho Vamos a dar por la victoria Y nada gente, nos vemos Chao, chao Vale gente, primera prueba, la pirindola Sinceramente voy a pasarme la normal y no voy a hacer el truco de salirme afuera ¿Por qué? Porque quiero ver cuánto tardan en pasarse la prueba la gente Pues yendo yo normal, ¿no? Y bueno, a ver si hace alguien el truco, la verdad Eso estaría bien saberlo también Si a alguien le sale el truco este Mira, mira, hay gente esperando ahí para hacerlo Hay gente que quiere intentarlo ¿Les saldrá? Pues eso ya no lo sabemos Veremos a ver si les sale o no Vale, ok Dejadme pasar Demasiada gente delante, la verdad Mucho bodyblock Demasiado A mi gusto Demasiado Hemos salido demasiado atrás La verdad Un tío agarrando a uno No sé Es verdad Ok Esto por aquí Perfecto De momento No veo nadie así que destaque mucho El primero se choca con la pared Vale Se han choca con la pared Madre mía Vale Pues nada Esta gente es malísima, tío O sea En esta partida no hay skill-based matchmaking En esta partida 100% Vale, pues nada Seguimos la partida, gente Vamos a ver qué pasa Vamos allá Vale, gente Segunda prueba Alturas de vértigo También una prueba bastante Bueno, esta es muy sencilla La gente Realmente yo creo que esta es la prueba Que más rápido se pasa la gente De las primeras, ¿sabes? De las de circuitos De las primeras y tal Así que aquí Tampoco se podrá ver Muchos niveles La gente Pero bueno Vamos a ver De momento No hace nadie el camino Bueno, aquí sí O sea Realmente el único sitio Donde ves Si la gente Es más o menos buena Es en esa zona de ahí Por si hacen Lo de Ir En diagonal ¿Sabes? En los En los círculos Dando vueltas Y tal Ok Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Pam, pam, pam Pam, pam, pam Esto por aquí Y nada Primeros Primeros Vamos a ver Cómo vamos Mira la ventaja Que llevamos Que locura Que locura Que locura Ni de coña No hay matchmaking Ni de coña Vale Tercera prueba Gente Tres cañones Un martillo En medio Bueno Un hacha En medio Mejor dicho Vamos a ver Qué pasa Parapapapam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Bueno La única forma De que muero La gente Será Voy a ver Si puedo Inclinar Esto Hacia un lado Sabéis A ver Si puedo Quiero inclinar La balanza Esta Hacia un lado Para que la gente Se vuelva un poco loca Y empiece a morir Vale Cuidado con eso Ok Han muerto 5 ya Vale Se inclina Se inclina un poquito Esto Ahí, ahí, ahí Mira, mira Cómo empiezan a morir Tres muertos Quiero que se vuelva Inclina otra vez Vale Voy a ir para el otro lado Ahora A ver si se inclinen Para el otro lado Bueno, espérate Vamos a pasar ahora Vale No viene No viene la gente Hay más gente Para inclinarlo Vale Otro muerto Nueve Diez Once Perfecto Vamos allá gente Siguiente prueba Vamos Vale, va Vamos allá Tercera No, cuarta prueba ya El foco Madre mía Cuántas pruebas estamos Jugando esta partida Esta es la cuarta Y quedan trece O sea, puede tocar una prueba más Y que sean seis Bueno Veremos A ver Esto por aquí Perfecto Subimos Por aquí arriba Vale Ahora derecha Perfecto Pasamos para el otro lado Vale Bien Me gusta Me gusta Volvemos por aquí Subimos Volvemos a bajar Pasamos por aquí Ahora para arriba Bien Hostia, que buena Que buen predicte ese final GG's Que buena, que buena Bien predecido ese movimiento Del foco De lujo Bueno gente Quinta prueba Literalmente la partida Más larga De la historia Para ver si realmente Ahí Skill based matchmaking O no La partida más larga Que jugar en Fall Guys En mi vida Esto por aquí Me da una sandía Perfecto Uf Me extra que me daba el plátano Vale Subimos con frame 1 Y Llegamos Chilling Gis Bueno Si no me choco Vale Perfecto Vamos a la última prueba Vamos a la final Vamos allá Vale Estamos en la final ya Gente Festival de saltos Madre mía Vaya partida más larga Madre de Dios Vamos a ver si la podemos ganar La partida Salimos dos aquí Un montón allá Ok Vamos allá Hoy creo que ha salido La skin de Gris En la tienda Por eso Hay dos personas Con esa skin Supongo que hoy Pues las salas Estarán petadas De esa skin Sembran todas las lobbies Vamos a ver Cuál se va Vamos a ver Vamos a ver Vale Se va esta Dos y cuatro Todo el mundo se queda aquí Tío No se pasa en nadie A la otra Vale Pues me paso yo Vale Madre mía Menos mal que he estornudado Cuando he saltado ¿Sabes? Se va que ya de allá Vale Uno y tres Se va hasta de aquí No se por qué Pero tiene pinta Que el caballo Va a agarrar a gente No se Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta No se por qué Vale Ahí está Estaba claro Yo sí Lo sabía Se ha suicidado El tío Club Ah Bueno Nadie ha visto nada Nadie ha visto nada Bueno gente Nos llevamos La victoria Victoria 4.643 Y nada En definitiva He jugado un par de partidas Esta es la segunda Que pruebo La primera La he perdido En templo perdido Pero bueno No he visto Un nivel Para que haya Skill-based matchmaking Sinceramente En las lobbies Así que nada Yo creo que todavía No está puesto En fin gente Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Chau